Música Bienvenidos una vez más a Calle Muda Ustedes sabían que la primera en utilizar un blog fue la emperatriz Josefina Allá en el siglo XIX, quien luego se convertiría en la esposa de Napoleón Buenaparte Ha llegado la hora de crear el de nosotras mismas utilizando acuerina, hilo, aguja y un par de botones Acompáñenme en esta aventura Música Comenzamos dibujando un rectángulo por la parte trasera de nuestra acuerina Debe medir entre 25 centímetros de ancho por 45 de largo Recuerden dejar los centímetros necesarios para la línea de costura Música Cortamos Música Ahora doblamos en tres partes iguales Música Realizaremos el asa de nuestro bolso Cortando un pedazo de acuerina de 15 centímetros de largo por 2 de ancho Música Llegó la hora de coser Música Escondiendo hacia adentro la acuerina Y colocando el asa de la siguiente manera Música Ajustamos con alfileres y luego comenzamos a coser Música En la pestaña del clutch que no cosimos dibujaremos un triángulo invertido y cortamos Música Ya está tomando forma, nos queda cerrar nuestro bolso Para ello cortaremos dos trocitos de cierre mágico Música Es recomendable hacer marquitas antes de pegarlos para que queden totalmente simétricos Música Música Los pegamos con silicón Música 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 Y luego para darle un toque más atractivo agregaremos un botón Para esto también utilizaremos peguen silicón Música Y todo está listo Música Este tipo de bolsos son la opción perfecta para esos momentos donde necesitas estar en una onda más formal Música Música Aunque también puedes usarlo en una onda más urbana Música Música Desde los palos grandes despedimos otro segmento de Calle Moda Yo soy Lau Gallardo, síganos a través de nuestras redes sociales Y como diría Coco Chanel, para ser reemplazable tienes que ser diferente Música Música Bienvenidos una vez más a Calle Moda Ustedes sabían que la primera en utilizar un clutch fue la emperatriz Josefina Allá en el siglo XIX Quien luego se convertiría en la esposa de Napoleón Buenaparte Ha llegado la hora de crear el de nosotras mismas utilizando acuerina, hilo, aguja y un par de botones Acompáñenme en esta aventura Música Música Comenzamos dibujando un rectángulo por la parte trasera de nuestra acuerina Debe medir entre 25 centímetros de ancho por 45 de largo Recuerden dejar los centímetros necesarios para la línea de costura Música Cortamos Música Ahora doblamos en tres partes iguales Música Realizaremos el asa de nuestro bolso Cortando un pedazo de acuerina de 15 centímetros de largo por 2 de ancho Música Llegó la hora de coser Música Escondiendo hacia adentro la acuerina y colocando el asa de la siguiente manera Música Ajustamos con alfileres y luego comenzamos a coser Música En la pestaña del clutch que no cosimos dibujaremos un triángulo invertido y cortamos Música Ya está tomando forma, nos queda cerrar nuestro bolso Para ello cortaremos dos trocitos de cierre mágico Música Es recomendable hacer marquitas antes de pegarlos para que queden totalmente simétricos Música Música Los pegamos con silicón Música Música Y luego para darle un toque más atractivo agregaremos un botón Para esto también utilizaremos pega en silicón Música Música Este tipo de bolsos son la opción perfecta para esos momentos donde necesitas estar en una onda más formal Música Música Hoy en Calle Moda como siempre tenemos a una joven diseñadora que nos viene a traer su propuesta de accesorios Música Bienvenida a Calle Moda y a Mujeres en Todo Quiero que nos comentes sobre tu emprendimiento, cómo te iniciaste y de qué tratas Música Gracias por la invitación Bueno mira, mi emprendimiento comenzó hace mucho tiempo, como en el 2008 más o menos Música No me dedicaba a trabajar con silicón ni con plástico, trabajaba que si la masa flexible Llegué también a decorar camisas, pero qué pasa, como en el 2013 decido como que enseriarme un poquito con esto Ya que estaban surgiendo muchas marcas y yo dije bueno nada, tengo que comenzar a darme a conocer Y uno mayés cuando comienzo con Llelu Música ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Es muy difícil trabajar estas piezas con silicón y con plástico? No, no es muy difícil, la gente se pregunta oye mira pero eso que es, bueno el silicón, o sea claro como hay silicón frío y silicón caliente Parece silicón caliente, es algo que utilizamos siempre para manualidades en escuelas, para hacer, pegar cositas mínimas que se te despegan Es fácil, lo que pasa es que claro hay que estudiar el material para obtener, saber moldearlo y para obtener un acabado como que es perfecto O sea hay que estudiarlo, yo de verdad que después de unos meses fue que empecé como que a darle la vuelta y ya gracias a Dios me quedan las piezas muy 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 bien Veo que dentro de tus piezas utilizas muchos colores, ¿en qué te inspiras cada vez que vas a realizar cada una de tus piezas, de tus diseños? Bueno eso todo depende de lo que esté de moda pues, o sea lo que esté, el color que esté en el momento ¿Cómo crees que podríamos combinar cada una de tus piezas con qué tipo de outfit tal vez? Mira, creo, me atrevo a decir que para cualquier outfit puedes utilizar una pieza de Lelú, hasta para la playa Porque lo puedes mojar, no se desconchan ni se pelan, o sea así que hasta para la playa puedes usar pulseras, por ejemplo, los collares largos, se ven muy bien Este, para un traje de noche, bueno tengo brazaletes, este que son los Maxi Q, este, quedan muy bien, son muy elegantes O sea todo depende de la actitud de la persona y obviamente de para qué ocasión quieres utilizarlo ¿Cuál es esa pieza que más te piden? Este, de corazones y la de boca, que la de corazones se llama In Love y la de boca se llama Kissing ¿Qué esperas para tu marca en este 2017 que está comenzando? Tener muchas más tiendas aliadas, llegar a otros rincones del país, hasta ahora estoy aquí en Caracas, en Valencia y en San Cristóbal Bueno en Yaracuy también, es la más reciente, también espero, bueno vamos a ver, sacar franelas con apliques de silicón, vamos a ver este año como se van dando las cosas Para finalizar, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Redes sociales? ¿Tiendas aliadas? Bueno, este, como tienda virtual me identifico en Instagram, este, como Lelo Accesorio, para Twitter y Facebook igual Lelo Accesorio Bueno y así culminamos con otro segmento más de Calle Moda Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Nos vemos la próxima semana por aquí por Globovisión y Mujeres en Todo ¡Gracias por ver el video!